Bienvenidos a la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DUOC-UC-CMI-PU. Vamos a conocer uno de los laboratorios donde están todos los equipos reales, prácticos y aplicados para que tengas la mejor experiencia y puedas aprender tecnología con nosotros. En esta sala la directora de carreras Mirle Suárez te va a mostrar los mejores equipos para que tengas una experiencia de otro nivel. Te invitamos. Hola, esto es Informática y Telecomunicaciones. En este momento nos encontramos precisamente en uno de nuestros laboratorios, el laboratorio que nos permite a nosotros cumplir con la industria en el sentido de que existe un conjunto de normativas que debemos implementar al momento de crear tanto redes de cable de cobre como redes de fibra óptica. Fíjate, acá te da la bienvenida a nuestro robot y adicionalmente te voy a contar una pequeña etapa de lo que podrías estar desarrollando en nuestro laboratorio. Desde cortar la fibra óptica con una precisión requerida por la industria hasta posteriormente pasar a esta empalmadora de fusión que es en la que encontrarás de igual manera en la industria y que permite hacer un empalme exacto para que se pueda cumplir con la normativa. ¿Cómo luego te enteras de que ese empalme se pudo realizar de forma correcta? Bueno, procedemos a energizar, en este caso, proyectar haces de luz que nos van a permitir entonces comprender si en efecto logramos cumplir con esa normativa que establece la industria. Contamos a su vez también con estas certificadoras que van a permitir que nosotros no sólo tengamos la certeza de que hicimos bien nuestro trabajo sino a su vez documentarlo para que posteriormente en nuestros futuros clientes entiendan y comprendan que hicimos un trabajo de calidad. No sólo ello, también podrás vivir la experiencia de implementar la instalación del cable en esto que se conoce como una mufa que posiblemente has visto en los espacios aéreos de nuestra ciudad y que permiten entonces instalar redes de distribución de cableado. A su vez, como puedes darte cuenta, nuestro laboratorio no sólo cuenta con estos dispositivos, también cada uno de nuestros estudiantes tiene a su disposición un equipo de computación de alta tecnología que permite la interacción entre el docente y el estudiante en todo momento. Observa, en este caso el docente podría estar proyectando y apoyándose como lo es así, en la inteligencia artificial para potenciar el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. No solamente se trabaja con fibra, cuando trabajamos con cableado estructurado, elaboras de igual manera tu cable cumpliendo la normativa y procedes a vivir la experiencia de instalarlo en estos racks de comunicaciones que son exactamente lo que conocerás en la industria y que deberás implementar de manera pertinente. Eso es una pequeña ventana de lo que nosotros hacemos acá, así que te esperamos en nuestra escuela.